No sea tan lambón, Adoni, espérate, Adoni, no sea tan lambón, ¿cómo tú le pones a ese señor? ¿Di qué? ¿Y qué tú me aconsejas? Ahora, para quitarte rango a ti, Adoni, tú que eres dueño de esta vaina, porque tú eres dueño a nivel de inversión, pero a nivel de manejo administrativo, el que manda aquí soy yo. ¡Ele! ¡Las garabías! Esto parece un jorrón con la base llena de las águilas y liceis, pero dándolo las águilas. Sí. Mentira suya, dándole el liceis. ¿Qué te pasa? ¿Cuál se oye más la aguilla más fuerte cuando hacen? El liceis. ¿Tú sabes por qué se oye más el liceis? Porque la salida está muy impuesto, da batazo a cada rato. Oye, sí, sí. Eso hace mucho. Bien, vamos, dale aquí al centro. Aquí vamos a darle la bienvenida a toda nuestra gente, a Adoni TV Show, la gente siempre contenta. A esta hora suscríbase ahí, dele like, comente, dele a la campanita y replique, de verdad, porque los contenidos de esta calidad, como lo que se procesan aquí en esta mesa, en este background ahí, en esta hábitat, como se dice. Pues seremos animales. Sí, sí, en el hábitat nuestra, que es la localidad donde estamos transmitiendo. Eso es Adoni TV Show, televisión digital con calidad mundial. Recuerden, mundial. Así que todos con nosotros, porque... Un contenido más ahí, Adoni. Por Dios, estoy dándole la portada, la introducción. Así sin vaselina, así a lo seco, Adoni. Estoy presentando el programa, tu programa, chalatanazo, que estoy aquí fluidos. Y vamos a hablar fuerte hoy, duro y curvero, de temas que están sobre la palestra. Sobre la palestra de talentos, talento competitivo de nuestro, que viven ahí serruchándonos para que esto se joda. Y no lo va a pasar. No va a pasar, porque aquí tenemos material inédito para mantenernos fuertes. Aquí estamos, compañeros. Duro. Sí. Como un chucho. Así mismo. Recojan. Que ganó Adoni TV Show. Ahí se ve. Ah, no hay para nadie, señores. Y a los que le dicen al dueño de esta plataforma, sácalo a todo. Sí. ¿Por qué se lo dice? Porque quiere que pase lo mismo que pasó con el otro grupo. Que él lo vio, que estaban subiendo, que estaban subiendo y quiere destruirlo. A ti, Azaroso, que vive de... No, no estoy mencionando nombres. A ti, que quiere desbaratar este grupo, que está fuerte, como un chucho, no va a poder con nosotros. Porque todos le dijimos a Adoni, si no nos puede pagar, no nos pague. Pero de aquí no nos saca nadie. Eso es la envidia que habla por esa persona. Y cuando dijeron eso, yo no estaba. Bueno. Ahora, cuando dijeron eso, yo no estaba. ¿Lo del pago? Sí. Nosotros estaba ahí, pero yo te metí, yo te metí, yo te metí, yo te metí. Óyeme que echar la tenería. Dice, sácalo a todo. Sí. Que ninguno funciona. La competencia, mando mal. La competencia. Dando consejo a la competencia. Y ya están pidiendo que te saquen a ti. No, a él no, a todo, a todo. Eso pasa cuando le estamos dando corrientazo a la competencia, que no saben qué decir y hacer. Lo que sí dijeron fue que iban a dar entrevista aquí y se te sacaban a ti. ¿Listo? Sí, 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 sí. El señor, el señor ese. Ah, sí. El señor. Pero peor el jefe tuyo. Ese, ahí, el peor. Ojalá y me cancele. Yo no le tengo miedo a nadie. El peor el jefecito tuyo. El muchachito ese. Adonis se está apretando. El Adonis. Pero tú no viste lo que puso de Lambón, Adonis. Que me votes y quiere, yo tengo problemas. No, no, no. Me voy por Nueva York. Yo tengo amigos que tienen bodega, que me pongo a trabajar. Tengo una bodega. Dóeme tranquilo, que no te va a votar. No, si me votó, me votó. Ahora, mis hijos no van a pasar. Que no te va a votar. Pero no sea tan Lambón, Adonis. Espérate. Adonis, no sea tan Lambón. ¿Cómo tú le pones a ese señor? ¿Y qué? ¿Y qué tú me aconsejas? Que lo hagas desde tu plataforma o que esto. No, pero tú me dices. Intercambio de... Diablo, Dios mío. Como que nosotros no estamos bien. Si usted no tiene, óigame bien, valor para continuar esta vaina, quítelo. Pero no le esté pidiendo opinión a la competencia. ¿Qué te va a decir la competencia? Saca mamola, que no está bien. Para que te joda, pendejo. Por eso que dicen que yo discuto, pero que me da pique. Él no te quiere, a ti aquí. Él quiere venir aquí. Sí, él le dijo a Adonis. Voy a tu plataforma, pero si mamola no está ahí. Pendejo. Esta plataforma es mamola. No, deja por esperar. Mamola empezó esto y tú no lo quieres aquí. No venga. Ahora tú le estás lambiendo a mamola. Déjalo que le hagas. A Dani le estás lambiendo a aquel y tú le estás lambiendo a mamola. No, yo soy realista. Entonces yo, para hacer quedar mal a Adonis, ahora para quitarte rango a ti Adonis, tú que eres dueño de esta vaina, porque tú eres dueño a nivel de inversión, pero a nivel de manejo administrativo, el que más la quiso yo. Y me senté en el medio para que joda ahora. Listo. Ahora, Santiago Matías, mira, en la parte frontal, en la parte esencial de esta plataforma está mi figura. Míralo aquí, mamola. Ahora, para menos tú tener posibilidad de tú llegar aquí. Porque si tú llegas aquí, di que di que no, para yo sentarme ahí, tienen que parar a mamola. Coño, Adonis, por Dios, déjame hablar. A Saloso, coño, que estoy yo hablando ahora. No jodas, la gente tiene que sentarme a mí. Coño, pero entonces, ¿cómo la gente va a entender? O escucharon aquí a lo que queda de Samuel. Entonces, ¿por qué no me pueden escuchar a mí? Ay, Dios. Entonces, oye lo que tú vas a decir. A los poques. A los poques. Mira, mijo. No me suena ese nombre. Apunta para otro lado a los poques. Porque aquí, en esta plataforma, tú no te vas a sentar. Dí que yo tengo que pararme. Dí que paren a mamola para él estar aquí, para una entrevista que yo no esté. Pues no va a venir nunca. Porque el que más de aquí soy yo. Coño, dame la maldita bomba. Pero tú supiste eso. Dí que para darte más suscriptores, más reproducciones, para pararte la plataforma. Y más enemigo. Saca a mamola y déjame sentarme a mí. Por lo menos una entrevista y te paro la plataforma. Oye. Mira, te voy a decir lo que da a los poques. A los poques, si se sienta aquí, da mucho views. Sí, estamos conscientes. De acuerdo. También da enemigo, también. Porque cuando él se sienta. Más enemigo va a tener. No sumas enemigo. Los enemigos tuyos nos contaminan, Santiago, a nosotros. Que son muchos. Que son muchos. Que son muchos. Ajá. Muchos enemigos tienen. Muchos. Porque él se cree el semidios. Como dijo, yo soy un dios. Y en mi plataforma se hace, mi hermano. Pero, ¿y cómo usted va a decir? ¿Cómo usted se va a comparar con Dios? Pero usted es loco. Le queda poco. Pero, ¿y cómo usted se compara con Dios? ¿Recuerda el Titanic? ¿Recuerda el Titanic? ¿Y era más grande que él? Sí. Dijo el que hizo el Titanic. Que ni Dios podía hundir ese barco. Y chocó con un disparatico. De hielo. De hielo. Y ni que duraba 10 horas. No sé cuántas. Pa'o hundirse. Y se hundió en menos de dos horas. Ahí le va a pasar igual que la cerveza. Que va a desaparecer. La cervecita. Así que yo voy a borrar una vaina que hice de él. Hay una promoción. No te creo. Que tengo en 200 mil y pico. Lo voy a borrar ahora mismo. Y que dándole por... No, la cerveza es buena. Sí, no es buena. Pero desapareció. Porque él inventa mucho. Como él va a desaparecer. Así mismo desapareció la cerveza. Ah, ahí tiene. ¿Y ustedes no hablan? Ah, que te lo dejan. No, que te están matando. Es que ustedes no dejan a uno hablar. Ajá. Tú con tu delirio de jefe. Vamos a ver. Aquel con una... Que un día te quiere, un día te odia. Ajá. Te canta y te llora, como dicen por ahí. Y este... Es que no tiene nada que decir de mí. Porque yo soy el único coherente que ha llegado la línea. No, no, no. No, es que a nivel de figura, ella no conoce nada de ti. Entonces ella dice... Y este, como que dice, ¿qué es lo que va a decir de ti? Pues sí. No, pero algún día es. Sí, sí, al paso. Algún día tú la vas a pegar. Claro. No, no. Hacemos la prueba del conde. ¿Cómo? ¿Usted no sabe cuál es la prueba del conde? ¿Cuál es? No, la prueba del conde es, por ejemplo, tú dices de qué. Tú te escondes y yo me escondo. No. Yo soy mejor que tú. A mí me conocen más que a ti. Ok, la prueba del conde. Nos paramos frente a frente. Al conde. Y comenzamos a caminar para adentro. Entonces la gente comienza a saludar. ¡Uey! Pulano. Una foto. Uno. ¡Uey! Pulano. ¡Todo! Esa es la prueba del conde. Saliendo de aquí, vamos para el conde. Ya tú sabes. Ya, no se hable nadie. Ya, vamos para el conde. Yo me atrevo. Entonces, como ustedes no tienen nada que hablar, las damitas, yo voy a tomar la palabra. Claro que tenemos que hablar. No, espérate, espérate. No, pero déjala que diga algo. Es que los únicos que tienen guerra con Titir y Mundati son ustedes tres. Nosotras no. Bueno, pues entonces, hable usted dos. Queremos hablar del contenido. Gracias. Por favor. Hable usted del contenido. Vamos a empezar con el contenido. ¿Cuál es el contenido? A ver, usted no tiene nada que hablar. Me va a poner a pasar vergüenza porque tú no quieres decir el contenido. Te preguntan el contenido y tú no lo quieres decir. Oye, el contenido. Para ser protagonista como todos los días. Ok, está bien. El diablo. Yo soy protagonista. Bueno, pues entonces no ponga a pasar uno vergüenza. ¿Tú no tienes nada que hablar? Ya, no, ok. No opino. Entonces, ahí está. Me voy a dirigir. Me voy a dirigir. Atención de frente, lo voy a decir. Diablo. Robert Sánchez, uno de los grandes comunicadores de este país. Periodista, académico, formado en una universidad. Se dirige a ti un amigo que te respeta siempre, Robert Sánchez. Mi respeto para Robert Sánchez. Siempre, cada vez que pondero su calidad, lo he hecho con respeto. Y demostrando las debilidades que tiene, que él la tiene. Pero con respeto y altura. Ahora, cuando tú te diriges hacia mí, Robert Sánchez, no lo hace con respeto. Siempre minimizando mis aportes a la televisión y al entretenimiento. Se ve como un bufón. Sí, no, lo que pasa es que Mamola sabe que te quiero y te amo. Tú lo sabes. Pero es que es difícil dirigirse hacia ti con respeto. Porque tú lo que has hecho en el medio todo el tiempo es una chelcha. Y esas vocecitas que te meten aquí en la vaina. Entonces, tú no eres creíble. Y entonces, lo que él diga de ti está bien. Porque es que tú no eres creíble. Ahora, cuando tú me quites esa vocecita y tú hables con el público normal. Entonces, yo digo, mi respeto para Mamola. Entonces, tú sí le crees a Duany que te dijo lacra. A él tú le crees y te debordaste contra él y cosas. Entonces, sí, porque yo lo hago de una manera para entretener. Nadie me pone caso. Entonces, a Duany que nadie sabe quién es Duany aquí. Porque nosotros lo mencionamos. A Duany le dimos nuestro cuerpo. Porque quién sabe quién es ese mornito. No lo sigo mencionando porque me está dando fuerza. Pero Robert Sánchez sí tiene nombre en este país. Para llamarle a la atención, Robert, de mi parte, de este lado, de aquí para allá, yo te quiero. Y te respeto, te pondero, Robert Sánchez. Sí, he dicho todos los dotes que tú tienes. Todas las cualidades que tú tienes. Pero tú, cuando te diriges a mí, es una forma para estropearme y enlodarme. Tú no sabes, Robert Sánchez, reconocer los aportes míos en estos medios de entretenimiento, tanto en radio como en televisión y medios digitales. Tienes que tener ese conocimiento, esa inteligencia, para tú discernir de una cosa y la otra. Pero el que da, el que da. ¿Qué dio él? Que pre-recibí. Ajá. El que da, que pre-recibí. Si tú vives acabando con el pueblo de manera jocosa. Elegante. De manera jocosa. Por eso que nadie te cree. Porque tú tienes la piedra en con de la mano. O sea, tú tienes que esperar que te respondan a ti también y te den tu guayo. Ahora, yo lo que digo es la verdad, sí. Sí, pero algo coherente que dice Mamula es que para él tomar el comentario de Robert Sánchez, tiene que ser que Robert Sánchez esté a nivel de Mamula. No, no, espérate. No, no, espérate, espérate, espérate. En trayectoria. A nivel de trayectoria. No, no, espérate. Cuidado. Fue eso. Cuidado. No me hables de que, porque tú puedes venir de los ochenta y no lograr nada, espérate. Sí, pero. No, pero espérate. Venir de los ochenta y no lograr nada. Los años que tiene Robert Sánchez, ha demostrado que tiene batería. Sí, claro. Que se ha mantenido. El mejor, el mejor moderador que hay. Sí. Moderador. Sí, tremendo. Mi amigo. Y de la gente buena, yo siempre lo voy a defender. Siempre. Pero, coño, explítenle a la gente qué diablo fue lo que dijo Robert Sánchez de ti, porque estamos dando demasiadas vueltas. Yo mismo ni sé qué fue lo que dijo. No, ni yo. Que tú estás chimiendo conmigo. Que él dijo que él no va a tomar de su tiempo para hablar de mí. Dice, imagínate que yo comience a hablar un contenido de mamola. Ya, dime tú. Mamola que lo tienen ahí como un títere. Que lo tienen como un payaso. Es lo que quiso decir. Ah, es lo que quiso decir que tú no das vueltas. Ahora. Que no se puede hablar de ti porque tú no das vueltas. Ahora, Robert Sánchez, encasilla bien estas frases que te voy a decir. Yo soy el artista de la comunicación. Tú no conoces ese dato todavía. Tú no sabes lo que es ser artista de la comunicación. El artista de la comunicación es aquel que fluye comunicando, dando una noticia. Ah, un titular de una noticia. Y también a través de la noticia que esté dando, entretiene. Sí, verdad. ¿Me entiendes? Que yo a través de una noticia fúnebre, cualquiera lo que sea. O de algo de celebrar. Le envuelvo lo que se llama el libreto. Y te lo convierto en un contenido de que la gente diga. Déjame a Mamola ahí. Déjamelo ahí. Pero tú no resistes, Robert Sánchez. Ay, Dios mío. Cinco minutos que un televidente dure contigo porque se harta. Sí. Oye, no dura cinco minutos contigo, Robert Sánchez. Tú no lo resistes. Yo sí, porque yo le duro una mañana hablando mierda aquí. Aquí. Y la gente se aguanta conmigo. Es verdad. ¿Tú tienes algo que decir? Hablando mierda. No, en lo de mierda estamos de acuerdo. En lo de mierda estamos de acuerdo. Primera vez. Yo lo que quisiera... Ve, cuando yo le dije cuero a ella, yo hablé mierda. Ay, Dios mío. Claro, hablaste falsedad a lo que hablaste. Lo único que tú has dicho que tiene veracidad es lo que... Ah, cuando te dije cuero a ti. Eso que dijiste de la noticia. De que sí, de que le saca la parte entretenida, entretenida a lo que tiene que ver con la noticia. Pero yo lo que quisiera es que ustedes me hablaran a mí de lo que pasó en imaginativa con Amelia Alcántara y la chamaquita esa. No, explíquenme un ching. Ustedes que están en ese ámbito de imaginación. Vamos a ponerle a ella a ustedes dos en ese tema. Ella la quiso atacar y acabar a Amelia. Inclusive utilizó el nombre de Yelida diciendo que como Yelida, una persona con una trayectoria de Yelida, que se sabe expresar, que tiene buen manejo, que tiene estudios, puede trabajar con una persona no letrada, que no le gusta el estudio, que solamente se ha acabado en las redes diciendo que ella se vende por dinero. Y por ahí se fue lo de la chica y Amelia. Eso fue muy fuerte. A mí me dolió demasiado. ¿Por qué? Porque tú no puedes ir y abordar a una persona que Amelia puede hacer lo que sea, pero Amelia está luchando por un sueño. Claro, porque ella misma dice lo que ella es. ¿Qué es lo que ella te lo ha dicho? ¿Tú lo has dicho aquí lo que ella es? No, ahora él no sabe. Ahora él no sabe. El punto es que la muchacha como que la veneró y después más atrás la acabó. La denigró. Al principio ella dice que una historia bonita para contar, la de Amelia, que ella comenzó de una manera y que ha avanzado. Mira, desde mi punto de vista personal, Amelia ha mejorado muchísimo en lo que tiene que ver con la adicción. En lo que tiene que ver con la adicción. Porque su vida personal, que ella le dé eso a quien le dé su gana, es un problema de ello. Eso no te quita antiprofesionalismo. Usted puede ser una abogada y entregárselo al pueblo. Porque su vida personal es suya. Ahora, el tema de Yelida. ¿Se puede saber? Se metió ya mismo porque ella está estudiando para abogada. Pero es que Yelida, Yelida. Diablo. Mira ese muchacho, mira. Ella le interesa, pero me interesa. Dijo, usted puede ser abogada y entregárselo a su vida personal. Por eso es porque se metió abogada. ¿Se metió abogada? Para que no le pregunte. Diablo, dáselo con papel a la gente ahora. Pero entonces, ¿qué ella cree de Yelida? ¿Qué ella cree? ¿Que Yelida es quién? Miren, mi... Señor, escúchame que... Georgina Duluc. Luis García. Oiga la nueva modalidad de esta mujer. Ahora es con un acto de venta que le van a dar ahora a ustedes. Mira, lo que yo tengo para decir sobre ese tema es que... ¿Qué tú tienes? No importa el título. No importa la profesión ni la dicción que usted tenga. ¿Verdad? El día que usted se vaya a declarar para dárselo a Titirimundati, eso es suyo. Usted con eso hace lo que le dé su gana. Eso a usted no le suma ni le resta. Lo que a usted le suma es usted el día a día de mostrar lo que usted puede brindarle al mundo. Lo que usted puede brindar como profesión. Arranque. Y qué es lo que hablan tanta mierda. Y que... Si el mismo público que ha puesto a Mel y el cántara ahí... Claro, claro. El mismo público la ha puesto a ella como favorita. Y te ha puesto... Una de las mujeres que tiene Maviu, ella tiene toda la publicidad de este país. Ya lo sabe. Porque la gente la sigue, la ve. Yo no la sigo. Yo no la sigo. Esta que está aquí no la sigue. Tú la odias. Pero yo estoy clara de que la muchacha vende. Claro. La muchacha vende. Yo la sigo. Yo le caí atrás los otros días porque me he perdido por la lista. Y es lamentable para muchas que tienen más años que ella en los medios y no han logrado lo que ella sí ha logrado. Estamos tratando... ¿Qué ha logrado, Amelia? ¿Qué ha logrado ella? Bueno, es ser... Una maldita jipeta. Es lo único que yo la veo que tiene. No, no. Yo no estoy hablando de eso. Ser una de las principales figuras de una plataforma como la es... Ella figura. Lamentablemente. Es figura. Ella es figura. Es figura. Y la ha convertido figura. Es la sociedad. Y te acuerdo aquí que ella sale y tú sales y ella la conoce más que ti. Ya lo sabe. Una sociedad bipolar. Bueno. Donde te alaban a ti por ser que es original. Porque ahora tú el que desafina en las redes o en la televisión, que hace una... Como Toquicha, como ella misma, que te hacen una barrabasada que nadie se atreve a hacer. Te sale en cuero y dice, hey, es original. Sí. Eso nadie se atreve a hacer. Claro, coño, que nadie se atreve a hacer. Que no es hipócrita. Porque no se puede hacer. Que no es hipócrita. Mira, yo agarro... Ella es sentada al lado de mujeres que son mil veces más cuero que ella. Es verdad. Yo agarro y vendo droga. Ajá. Y me hago rico. Se hizo rico vendiendo droga, pero es original. Claro. Ella está vendiendo su droga y no se mete con nadie. Coño, estoy vendiendo droga. Quiero aprovechar este momento, ya que estamos hablando de un conflicto entre mujeres. Espérate, entre mujeres. Tú que me estás viendo y me sigues a diario, ¿verdad? ¿A qué cuero tú le estás hablando? Y me sigues. Me tienes jarta. Me tienes jarta. Tírale la bomba. Inventándote páginas falsas para atacar. Tírame de frente. Tú me tiras de frente. Y te ahorras toda esa molestia de todos los días crearte una página falsa para hablar mierda. Estúpida. Pero si tú tienes cosas que decir y decir de mí, buenas o malas, o lo que sea, ahórrate toda esa página falsa y dímelo de frente. Dí el nombre. Que te voy a esperar aquí. Dí el nombre. Si tú tienes pantalones, yo espero que tú des la cara. Tú tienes pantalones ya. No, espérate. Que tú des la cara. Mañana, mañana, yo espero no tener ningún mensaje tuyo. Si tengo, aunque sea uno, aquí yo voy a decir el nombre tuyo. Me tienes jarta. No, pero dilo ahora. Me tienes jarta. No, pero dilo ahora. No, me tienes jarta. Así sí es bueno. Atención a ti. ¿De qué cuero que se está hablando? Quiero que diga el nombre. No, pero... No, pero... No, pero... No. No, pero... No. ¡Gracias!